¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Qué nervioso estoy tú! Comienza la Champions. Hay que poner a Raku. ¿Dónde está la radio? A ver... Raku, me encanta. Estoy muy emocionado. Nos comenzamos muy bien en las guías. A ver si comenzamos el gol de la Champions tú. Tenemos un equipo. ¡Somos imparables! Y yo que pensaba que la Alemania este de Hershey Frick solo iba a venir aquí a comer cartofens, salchiches y codillo. Y sin embargo tiene a los jugadores en perfecto estado de revista tú. ¡Qué maravilla! Es de Pep Guardiola que no se veía a jugar tan bé. ¡Somos impensibles! L'ha dicho Miguel ya que los niños están muy ilusionados también. Y comenzaba que el Madrid ganó otro día. Y no me fío un pelo. Aunque el de Giga le llevamos cuatro puntas. Y si seguimos este ritmo lo ganaremos top. ¡Vamos! ¡Sula! ¡Sula árbitra! Hay que comenzar. ¡Qué maravilla! ¡Tengo tú! Tenemos un equipaje. ¡Vamos a rezar con todo! ¡Vamos! ¡Sumi! ¡Va! ¡Va! ¡Sula! ¡Ja, ja! ¡Barce! ¡Barce! ¡Vámonos! ¡Quizado! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Ve, ve! ¡Je, je, je! ¡A la zona de mitjos, eh! Sí, que el Barça no pugui combinar pel mig, gairebé no fan marcats a l'home, però sempre estan molt a sobre ja de qualsevol dels interiors i tan bon punt la rep, doncs mosseguen. I Rafinha ve molt al mig, eh, també. Ha baixat la banda esquerra, no?, en molts moments, i ve aquí a incomodar al mig i a deixar-hi el carril a Valde. Sí, aquesta llibertat que tenen els jugadors i que ja van veure el dia de Girona i especialment Rafinha quan ho interpreta. Compte, Ter Stegen, que regala la pilota i la falta pot ser d'expulsió, eh. Sí, expulsió. La falta d'Èric García podia ser de vermella directa. Error gravíssim de Ter Stegen que no sé per què, no sé per què, decideix que la millor opció és fer-li una passada curta a la frontal de la seva àrea a Éric García quan hauria pogut començar amb una pilotada llarga i ja ho trobarem, tot just al minut 10. Jo crec que la tria de Ter Stegen és molt equivocada. Éric García fa la falta al jugador que se li anticipa que és Mina Mino i l'àrbitre no s'ho pensa i li ensenya la vermella directa. Però què fas, maldeste? Però què ha fet aquest noi? Por el amor de Déu! Otra vegada més! Otro ano igual que a tots! No puc creure! Por el amor de Déu! Nada més començarà el partíro i estem regalant coses al quarto de hora, tu! Però Ter Stegen què collons has fet en aquesta jugada? El Éric García! Ese és altre! Si el chico del central que hi haze jugando de mediocentro! Això és surrealista! Un guardameta com ell que juega tan bé amb el pie! Però com a se li ocorre tenint tot el lloc allà per poder d'anir el baló? Que barbaritat! La mentaula! Estamos malditos en la Champions! I ahora con Déu! ¿Cómo vamos a jugar con Déu? Este... ¡A la merda! Todo eso! ¡Qué vergonya! Sobre la línia de banda i ha volgut fer una passada trepitjant la pilota era molt difícil servei de banda favorable als monagascos pilota a la frontal de l'àrea la pressió de Lewandowski també de Pedri surt bé per el Mònaco salta coversí falta És tan manifesta l'ocasió de gol i l'oportunitat que té el jugador del Mònaco que és que és que no és ni debatible si li pot ensenyar la groga perquè és veritat que hi ha dos jugadors que estan a l'àrea però és que estan matant de cara Estan lluny Estan lluny Per mi no Compte que ataca ara el Mònaco pilota a l'interior de l'àrea l'arrebatada Gol! Em pensava que se n'havia anat pel lateral però no, no Gol del Mònaco i això sí que això sí que és un cop duríssim perquè t'has quedat amb Déu i a la segona jugada d'atac et fan el gol rep una passada llarguíssima per la dreta a Clioix encara entra l'àrea remata al pal curt Ter Stegen es queda clavat i gol gol del Mònaco el único árbitro de aquí estaba diciendo que es amarilla no, no, roja no el árbitro es él cuando hablan de paradas de portero te preguntan a ti a ver el árbitro a ver el Mònaco a Clioix y al día con zurda gol 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 champion viva la champion gol de Mònaco a Clioix a los 16 minutos entró por la derecha remató Seiko con zurda no hubo reacción de Ter Stegen ¿qué le pasa al portero a Levanoy? Mònaco 1 Barça con 10 0 gol del Mònaco Clioix y no marcó ojo eh defensa adelantada no pasa nada ah pues sí sí pasa sí no tiene que ver la defensa no, no, no no, no, que nada hay seis tíos dentro del área dependiendo pues uno cero pues uno cero no tiene nada que ver pues uno cero mira cuatro ahí no tiene nada que ver la defensa ¿cómo se va de tres? hay dos de cuatro venga pa que barbaridad pim pam pum no, no, no pero qué estáis haciendo por el amor de Déu estáis más perdidos que un del tónico haciendo un tubo de rupee que no vemos a la pilota por el amor de Déu como era poco la tarjeta roja ahora encima de esto pero cómo ha entrado ese hombre por ahí que se defensa hace aguas por todas partes hacemos más aguas que un submarino descapotable por el amor de Déu otra vegada más todos los años igual da igual que sea el Mónaco que sea el Liverpool que sea la Roma la Juve es igual pero si los ganaron la última vez también en la copa de la UEFA que es lo más ridículo que puede haber el Lidges de Frankfurt o de las alchichas qué vergüenza Ter Stegen por el amor de Déu estás más perdido que un sorde en un dictado Ter Stegen no Ter Estátuen porque hoy por el amor de Déu pareces la Estátua de Colón o la Plaza de San Jaume no me puc creure otro año más así así es imposible con lo ilusionado que yo estaba estamos jugando muy malamente al carrero cada vez y no me puc creure mañana la que me va a caer otra vez por culpa de esta mierda mi primo Bonifá si no pero su hermano es de lo Español no quiero ni pensarlo 28 de la primera part 1 a 0 es que el Barça ara per exemple Pedri rep una pilota i s'adorm i li prenen per darrere això no té res a veure amb qui en tinc compta ara la passada per la Min va la Min la Min a l'afrontal la Min la Min al xut gol ha aparegut la magia ha aparegut la magia ha aparegut la magia ha aparegut el talent ha aparegut el desequilibri o sea la Min gol gol de la Min gol de la Min ha aparegut la magia ha aparegut la magia ha aparegut la magia i el desequilibri ¡Ay! 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 y la niquena plantarse davant de tenis teguen y fe el segon més aviat diem que el barça podría guanyar la partida amb alguna flamarada de talent i pam una con zurda la pudo ser Interestegen, entró Arani Lerigena a Mónaco 2, Barça 1 al 26 del segundo tiempo. ¡Pero qué fas maldestre! ¡Otra vez ahora el cupersí del Íñigo Martínez! ¡Y otra vez el Interestegen! ¡Oltre vez cada mes! ¡Això es imposible! ¡Los jugadores juegan con ellos! ¡Los jugadores juegan con ellos! ¡Los que acaban de ver mis ojos de Íñigo Martínez y Cúmercí! ¡Un nuevo de Kempago! ¡Juegan con ellos! Pedrilla se ha quedado en el vestuario con ellos, directo de metro. ¡Por el amor de Dios, qué desastre! ¡Qué vergüenza! Como equipo en Europa tenemos menos valor ¡Que el graduado escolar de J. Jordi junto con el de José Álvarez! ¡No! ¡Perdemos más partidos! ¡Qué boletos en el bingo perdía! ¡Mi suegra era un perdescanse! ¡Y a eso que jugaba de 5 en 5! ¡Este defensa, este equipa, no conoce la vergüenza! ¡Es intolerable! ¡Otra vez cada mes! ¡Yo me aleixo el fútbol! ¡Y ahora, a última semana! ¡Cogeremos al que venga por delante y le meteremos 3 o 4! ¡Y todos estén contentos! ¡Jajajaja! ¡Para la mierda, que cosa! Voy a llamar a Gaspar. ¡Hay que tener una reunión con esta gente! ¡Quieres llamar a algún médico! ¡Que eso siempre nos fue bien! ¡Chau! ¡諸 que no! ¡Jajajaja! Ha, ha, ha.